Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar. Entendí que nuestro amor, no fue malo, fue peor, y no va a cambiar. Se fueron todas esas flores que me prometiste, todas las palabras que nunca dijiste, se volvieron besos que nunca te quise dar. Pero yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste. Y ahora quieren florecer las rosas que no me viste. Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste. Yo me volví a querer cuando te fuiste. Tú todas las de ganar, yo todas las de perder, ¿quién lo iba a pensar? Cuando para de llover, se hace fuerte una mujer, no vuelvo a llorar. Se fueron todas las canciones que me prometiste, todas las palabras que nunca dijiste, se volvieron besos que nunca te quise dar. Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste. Y ahora quieren florecer las rosas que no me viste. Tanto que no me viste. Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste. Yo me volví a querer. Yo me volví a querer cuando te fuiste. Porque yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste. Y ahora quieren florecer. Y ahora quieren florecer las rosas que no me viste. Tanto que me dolió, tanto que se curó, y tanto que te perdiste. Yo me volví a querer cuando te fuiste. Cuando vas a entender que me perdiste. Yo me volví a querer cuando te fuiste.